El verano es una temporada del año en la que el mercado del alquiler experimenta una gran actividad. Muchos de los pisos que se rentan están destinados al alquiler vacacional. En este vídeo hablaremos sobre este tipo de alquiler y daremos una serie de consejos para los propietarios de estas viviendas. Regulación En España los alquileres están regulados por la ley de arrendamientos urbanos, que incluye la vivienda de uso habitual y la destinada a otros usos. Sin embargo, en el caso de los alquileres vacacionales la actividad queda sometida a la regulación propia de la comunidad autónoma en la que se encuentra el inmueble. Así, por ejemplo, algunas comunidades exigen que estas viviendas queden registradas como de uso turístico con el fin de obtener una licencia. Por otro lado, también es habitual que se exija prestar un servicio telefónico inmediato las 24 horas del día para asegurar el mantenimiento de la propiedad o enviar la información de los huéspedes a las autoridades. También puede ocurrir que haya que cobrar una tasa turística y, por supuesto, cumplir con las obligaciones fiscales pertinentes. Trámites Según lo que acabamos de apuntar, los trámites para alquilar la vivienda dependen del lugar donde esté ubicada. Así pues, todo lo enumerado anteriormente conlleva una tramitación, por lo que es importante acudir a la oficina de vivienda del Ayuntamiento de nuestra localidad para saber qué requisitos deberá cumplir el inmueble para iniciar la actividad. Consejos para alquilar vivienda en verano Limpiar y desinfectar bien la casa. Bueno, como propietario hay que continuar con las normas de COVID-19 de manera que la casa a alquilar debe estar limpia y desinfectada después de cada nuevo inquilino. Además de la seguridad, esta medida puede ser un dato destacable en el perfil de la vivienda. Hacer un inventario Ante posibles desperfectos tanto de la vivienda como de los enseres que contenga, se debe elaborar una lista pormenorizada de los mismos. Así pues, nos referimos tanto a los utensilios como a los electrodomésticos o el mobiliario. Hacer fotografías es útil para analizar el estado de conservación inicial y el posterior. Por otro lado, todos aquellos objetos de valor o sentimentales deben ser retirados de la vivienda y situados en otro lugar. Hacer un buen mantenimiento de la propiedad y de los electrodomésticos. Tener desperfectos o aparatos estropeados no genera una buena impresión. Una buena idea puede ser contratar un seguro de alquiler para la vivienda vacacional. Elaborar un contrato. Aunque este puede ser verbal, siempre es recomendable que el acuerdo entre las partes quede reflejado por escrito. En él deben estar claras las bases del alquiler, sobre todo aspectos como la duración de la estancia y el precio.